Un gran susto se llevaron varios estudiantes y docentes de un salón de clases en el Colegio Cristo Rey del municipio de Arauca, cuando de un momento a otro el techo del aula se vino a piso. Gran sorpresa fue que un hombre cayó dentro del salón de clases. Esta mañana en el desarrollo de las bivestrales, los estudiantes estaban en algunas partes comunes externas de la institución y otro en las aulas se viene adelantando un proyecto por parte de Save the Children que nos está ayudando a mejorar la infraestructura educativa. En el momento se encontraba uno de los trabajadores haciendo una inspección, al parecer, un diagnóstico de la cubierta de uno de los salones, de uno de los bloques. No sé en qué momento ocurrió el accidente porque no se estaba haciendo ningún tipo de intervención, según nos dicen el supervisor y la interventoría. Nosotros tampoco teníamos conocimiento. Hubo algún tipo de accidente, de riesgo del trabajador y pues él cayó por una, tal vez piso de una teja y cayó al piso del salón. Según el rector del Colegio Cristo Rey, William Arevalo, el hombre cayó entre la primera fila de los estudiantes y el tablero del salón. Afortunadamente fue entre la distancia entre el tablero y la primera fila de los estudiantes y pues tuvimos cinco estudiantes, algunos con raspaduras, otros con algunas contusiones, pero pues menores. Entonces procedimos a llamar a los papás, a atenderlos. Ya ellos pues tuvieron en su concepto llevárselo a las casas. Los demás estudiantes han sido reubicados en la biblioteca pues para continuar con el desarrollo de la clase, agradeciéndole a Dios primero que no hubo hechos que lamentar. Y el trabajador ya nos informa también que se encuentra fuera de peligro y está pues ya en observación en el hospital. El docente solicitó a la empresa que realiza algunas adecuaciones de la institución educativa un informe de qué fue lo que sucedió. Sí, nosotros ya pues a mí le solicitamos para que por favor en el informe a ver qué fue lo que ocurrió, porque pues nosotros hemos venido coordinando muy bien ese trabajo, el momento que intervinieron las aulas hemos sacado los estudiantes, o sea se ha hecho pues primero que todo pensando en la seguridad de ellos y pues es sorprendente lo que ocurre. Sin embargo, como le digo, hay que esperar las explicaciones también del trabajador que fue lo que ocurrió, porque pues fue un lamentable accidente que gracias a Dios no pasó a mayores. Los cinco estudiantes que resultaron afectados y que fueron llevados al hospital ya se encuentran en sus viviendas con su familia. Sí, ellos están fuera de peligro, se encuentran ya pues con sus familias, estamos esperando pues atentos a cualquier situación que nos requieran para colaborar. Estuvimos sin embargo pues buscando los que tienen los seguros estudiantiles pues para llevarlos, pero pues comunicamos a los papás y ya ellos tomaron la decisión de llevárselo para la casa. Por el momento, esta aula de clase queda fuera de servicio hasta que la empresa arregle el techo y el cielo raso. Sí, claro, el aula pues ya queda inhabilitada por ahora hasta que se hagan los arreglos correspondientes y los estudiantes pues están siendo atentivos en otra aula. Ya quedé pues con las personas encargadas de Save the Children, de reunirnos en la tarde, para hacer la valoración y a ver cómo se puede reconstruir ese espacio. Fue una lámina de Eternit y parte del cielo raso. Los estudiantes de esta institución educativa de Arauca vivieron unos minutos de angustia cuando vieron que el techo se venía al piso.